El alcalde Alfredo Ramos te invita a la Semana de Barquisimeto Del 10 al 14 de septiembre Miércoles 10 en la Plaza de la Justicia Orquesta Sinfónica de Lara Jueves 11 en la Plaza de Santa Rosa Concursos abiertos de canto y comedia con la participación de Laureano Márquez El humor es importante en la vida Viernes 12 en la Redoma del Obelisco Presentaciones de Tamunangue, Joropo y Flamenco Junto al show de Diana Patricia La Macarena Sábado 13 en el Conplejo Ferial Concierta su aniversario con los propios Pastor López Servando y Florentino Y Oscar de León Domingo 14 en el Paseo Juan Guillermo y Vibarren Actividades deportivas con una carrera 10K Y la presentación de San Luis Casero Luz Y Caramelos de Cianuro Acompañados del Mejor Talento Regional Del 10 al 14 de Septiembre Invita la Alcaldía de Iribarren Sonido de Cianuro Tiempo de Cianuro Martí Tiempo de Cianuro Vídeo Talento de Cianuro